vean por aquí hemos conseguido lo que es este zacate de milpa miren ahí ya lleva el lote así que ahorita lo vamos a cortar después molérselos y llevarles más comida a las vaquitas para que aguanten así que ahorita vamos a comenzar a cortarlas un poco más de una tarea y media a ver cuánta nos sale por allá está el carro vamos a ir cortando y un solo montándolo al carro hola hola mi gente por aquí andamos en un videíto nuevo miren aquí andamos viendo las vaquitas hoy ya de tardecita recién nos acabamos de desocupar porque todo el día pasamos lo que es cortando zacate de milpa y pues la jalamos nos salieron dos camionadas gracias a dios nos abundó miren están comiendo zacate verde fresco con el lote y toda la cosa así que nos desocupamos hoy ya de tardecita porque lo picamos de un sol y pues ahí están comiendo las vaquitas no están todas pero ya les echamos lo que es un poco para las que están que coman algo ya vamos a poner a mamar a pepe también solo vamos a dejar que se coman lo que lo que se les ha regado por ahí están miren rebuscándolos a modo de tratar las de aguantar más gracias a dios nos abundó bastante nos salieron se nos salieron como tres bolsas como así como a este porte de altura miren así pues y todavía tenemos para estar regando un poco así que ahí las vamos a ir tratando de mantener hasta el modo de que entre el invierno porque si no así que ahora todo el día hemos pasado trabajando me había salido el caballo también me tengo que irlo a buscar miren cómo está bien verdecito fresco y ya están rebuscándose porque han pasado ahí aguantando pero ahora sí miren qué bien están comiendo ahorita no están todas las demás ya no vaya pues quesadilla las demás se andan rebuscando por por allá abajo en el potreo hay una parte nada más quizás como la mitad ya vamos a poner a mamar a pepe quesadilla de hidro cambré ya vamos a poner a mamar a pepe solo vamos a dejar que la quesadilla se coma algo y así las vamos a ir entreteniendo a modo de que tengan comidita para aunque sea mantenerse porque estamos todavía en los últimos días que el invierno no se quiere venir solo medio llueve y nada entra el saco ese jefe te voy a abrir solo medio llueve pero no no en pareja no llueve seguido se soltó miren como rebuscan ahí por comer ahí están comiendo ahorita vamos a amarrar a todos lados vaya miren ahí están están comiendo ahorita vamos a sacar a pepe pepe o ni pepe pepe piensa pepa pepe espérense vamos a cerrar aquí miren esas como se rebuscan por comer tusa ya miren si no les dan entrada la tusa están comiendo las niñas y pepito está alimentándose aparte peruja aparte si miren miren nada más que bonito quieta 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 quesadilla quesadilla quieta chula niña vaya pues quieta para acá ahí estate vaya que ya acabó ya se lo comieron todo quieta quesadilla topala más topala más jálala 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 ahí déjala quieta chula vaya pues no te estás quieta ya te vamos a enrejar miren ahí está mamando el pepito echándose la cena ya las vaquitas ya más o menos comieron un poco cada una miren estrella como de pleitista estrella enrolla el lazo enrolla el lazo enrolla el lazo el que tienes ahí tirado oriú oriú vean como les sustenta el poquito de silo que se les da miren bien se les da el cambio miren como se han llenado miren la chilipuca ya anda un poquito más llenita estas todavía más ya se acabó hombre van a llevarse el comedero por allá aparte todavía tienen por eso que están ahí pero ahorita se han venido a quedar los más locos tesoro y las jorobas que no dejan comer a nadie miren ven que las jorobas no dejan comer a nadie la fortuna le tiene miedo y la quitar a la a la piruja ya se acabó hombre vos jorobas vos fortuna huepuchica estas locuando allá que bonito quesadilla que bonito no te va a dejar quieta pues quieta quieta niña quieta niña quieta pues mansita chula mansita huepuchica vaya deja de loca deja de loca miren Pepito si no le baja con todo quieta 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 como se han alocado estas babosas si ya se acabó hombre queda loca miren las pirujas y las pleitistas vaya pues que bonito quieta quesadilla chilipuca me estaba comentando aquel día mi papi que la chilipuca ya andaba había andado con el tesoro pero yo creo que muy rápido la verdad creo que muy rápido porque dijo que había visto el toro que andaba detrás de ella pero no creo que haya sido tan rápido que que ya anduviera entrando en cero porque el toro dijo que había andado detrás de ella pues a ver si la hubiera agarrado aunque no creo pero vamos a estar pendientes porque si la se vuelve a entrar en celo puede que esta silla sea el propio miren ahí está la fortuna vean la estrella va a estar el mismo retrato que la fortuna porque la estrella lleva las mismas como estar viendo la fortuna de novilla porque igualita era y miren ahora como se hizo y puede que la estrella si se vaya a hacer porque así mismo era la fortuna cuando estaba pequeñona y hasta el color a ver como salen las crías de la estrella con el tesoro porque con la fortuna pintado bastante bonito miren el tesoro ha salido mero chulo y ahí están las vacas miren ya solo vamos a terminar de amamantar a Pepe y nos vamos a subir el video porque este 10 de mayo es si nos ha tocado serio hoy no lo hemos pasado con la mamá sino que en el trabajo dándole para que las vacas tengan comida miren ahí está el tesoro todavía detrás de la fortuna pero quizás de la fortuna de la de la chilipuca miren 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 aunque quizás el toro es el calenturiento fíjense porque como que al día se le aplicaron 15 centímetros de Dectomax de Dectomax de Bigantol quizás por eso será que ya tenéla aquí ya por eso espérate que no me vas venite hombre ¿para dónde vas? dale más pacha dale más leche a Pepe quizás por eso ya le andan haciendo efecto tenéla aquí porque ahora sí solo es de calentura calenturiento el tesoro más que los costó para vacunarlo porque no se quería dejar pero miren ahí estamos cuidando las vaquitas jalala jalala cuando se te mueva cobrale ya mañana si les vamos a tirar más comida mañana les vamos a venir a tirar por lo menos dos sacos en la mañana y dos sacos en la tarde para que se mantengan más ahora solo les hemos tirado uno en la mañana y uno en la tarde porque como les digo habíamos pasado trabajando pero si mañana si ya no van a sufrir tanto porque los demás andan hasta allá abajo entonces aquellas ya se andan rebuscando por allá a morder algo por lo menos porque aquí perdieron las esperanzas de lograr comer algo hoy el día de ahora si solo un saco lo venimos a tirar temprano y en la tarde que ahorita les tiramos al otro como mañana así vamos a tenerla bien el sufrimiento de ahora va a valer la pena mañana así que bueno creo que hasta aquí vamos a dejar el video mi gente miren Pepito ahí está alimentándose como todo espero que les haya gustado el video y pues nada saluditos ahí feliz día de las madres bendiciones amigas amigas